Bueno, pues seguimos en Navidades y esta semana me he venido hasta Mazarrón para hacer la segunda edición de... El Idiotizador. Eso. Bueno, pues hoy he venido hasta Mazarrón a que la gente de la calle me cante villancico, eso sí, con la dificultad añadida de El Idiotizador. Que va conectado a mi teléfono móvil y no os preocupéis porque he venido preparado con este spray desinfectante, así que entre... Idiotizador e Idiotizador. Un poco de desinfección. Buenos días, señorita. Espérate, no corras, que voy cargado con 20 chismes. ¿Eh? Escucho. Una, dos, tres, vais a salir las tres, cuatro, cuatro, a ver, ¿cuántas queréis salir? Escucha, escucha, no os disperséis que la cámara coge lo que coge. Venid para acá. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Te sabes algún villancico, verdad? Y más en estas fechas te dejes para cantarlo en la escena y todo. Ahora no me acuerdo. Tú es la primera que te tengo aquí a mano. ¿Cuál es tu villancico favorito? Andame, pillancico. ¿Villancico es el primero que se te ocurre? ¿Qué se te viene a la mente? Uno de rayas real de elegir, pero no me acuerdo. ¿Uno de qué? ¿De rayas real? Tú no lo escuchas a mí, tú no sabes lo típico de los peces en el río ni nada de eso. Bueno, pero tira, ven para acá. ¿Eso te lo sabes? Espera, espera, no lo cantes, no lo cantes. ¿Los peces en el río? Los peces en el río. Necesito que me cantes un pequeño trozo de los peces en el río, pero necesito que para eso te pongas primero el idiotizador. ¿Eh? ¿Qué vas a ir detrás? El bocadillo que se te va comiendo. Hombre, que hay que alimentarse. Sí, hay que alimentarse. Tú ya sabes cómo funciona esto. Ponte los cascos, el derecho en el derecho y el izquierdo en el izquierdo. Me vas a tener que cantar un villancico, el que más rabia te dé. Vale. Quiero que lo cante un poco, pero quiero que te pongas esto. ¿Sabes lo que es esto? Esto es el idiotizador. Tú póntelo y ahora lo entenderás. Ponte los cascos. Ponte lo, ponte lo que no, que conozco uno que se queda así. Sí, todo el día. ¿Qué más cuenta? Mira, no, no te preocupes. Cuando yo te diga, me cantan los peces en el río como si estuvieran en una comida navideña ahí con alegría, ¿vale? Tú a buen ritmo, a buen ritmo. Bueno, de momento no te estás escuchando ni nada de eso, ¿no? No, de momento va bien, no. Yo te voy a poner aquí para que tú hables. Aquí está el micrófono en el teléfono y nos canta el villancico que más ilusión te haga así, pero tú. A ver lo que sale. A ver lo que sale de aquí. Como si estuvieran en una comida ahí con tu familia, con la botella de anís cantando de villancico, con ilusión, con entusiasmo. Vale, pero ¿puedo cantar todos mezclados? No, hombre, canta uno y después si quieres canta otro. ¿Al día es verte para acá? Cántame los peces en el río, así, a buen ritmo, como villancico no es más, ¿vale? Preparado, listo, ya. Pero mira cómo beben, cómo beben los peces en el río, en el río. Campana sobre campana y sobre campana una... No va esto, ¿eh? ¿No te escuchas? Sí me escucho, pero ahora sí, ahora sí. No, me escucho bien, pero es difícil. Pero mira cómo beben por... No sé si los peces beben o tú has bebido esta mañana. Yo creo que bebido algo, yo creo que bebido algo. Bueno, le damos la oportunidad a alguna de ellas que están aquí viéndose de ti. Sí, sí, a la jovencita. Déjamelo cascó. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por haber adiós nació. A ver si llaman todos. Venga, empiezo. Campana sobre campana y sobre campana una... ¿Ahora? Espera, espera. Ahora el otro. ¿No has dicho que ibas a cantar dos? Solamente un poco. Pues tú, lo que te sepas. Ponte el idiotizador y ves pensando el villancico que quieres cantar. El burrito sabanero. Venga, vale. Lo mismo, mirando a cámara, ¿vale? A buen ritmo. Concéntrate. Preparado. Listo. Bueno, vale. Que no, que me queda amplio, que corte, ¿eh? Vale, es que se me está... Yo no sé si te está dando un ataque o algo. Estaba haciendo un gesto básico. Con la mano. Con mi burrito sabanero, va camino de Belén. Y lo he visto. ¿Te sabes? ¿Te sabes? ¿De Belén va una burra rin rin rin? Yo me reventro. ¿Te lo sabes? Venga, preparado. Listo. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. No va esto, ¿eh? soy de la virgen maría y se acabó como me ha dicho que te llamaba maria victoria también ha bebido esta mañana si lo haces despacio se nota la verdad que un poco idiota pero pero sin idiotizados una vez practicando porque hay que practicar más los villancitos idiotiza pero que está grabando un disco te vas con este maravilloso aplauso del público y para terminar con nuestro idiotizador de la palabra con nuestro rey mago o paje o lo que sea con el cartero de los reyes mago que está recibiendo cartas en mazarrón y va a tener el gusto de ponérselo póntelo póntelo ahí está y cuando yo te diga mirando a cámara con toda la alegría que tú puedes cantar el billoncico ese que tanto te gusta que ha cantado todos los años preparado listo sin beber sin beber por camino de en el caminito debe de ve le si que ves bueno cartero por lo que vemos este año los reyes magos han traído mirra oro y una botella de ginebra muchas gracias que nos traigan muchos regalos y a vosotros que lo habéis visto desde vuestras casas si queréis probarlo descargaros la aplicación, ponéis el idiotizador en vuestro móvil, lo probáis estas navidades en vuestra mesa con vuestra familia y os echaréis unas risas aseguradas. Aquí nos quedamos con el cartero de los Reyes y con el... Sin Belén, sin Belén. No, con el idiotizador iba a decir. ¡Hasta pronto!